Te levantas un día más sin ganas de caminar ya No te quedan fuerzas para seguir la rutina Sientes el corazón, late sin alegría Pues alberga la tristeza de los golpes escondidas En maquillas que ya no es capaz de tapar tus heridas Estás frente al espejo y las lágrimas caían Insignificantes y es como te sentías Recordando cada golpe y cada una de sus mentiras No lo haré nunca más, él siempre te prometía Perdóname princesa, yo esto no lo pretendía Y tú como una estúpida que hacen su hipocresía Y tú como una estúpida vives en la agonía Morados en tu cuerpo te hacen sentir pequeña Y cuando lo haces mal, él a golpes te enseña La ley del más fuerte es la que rena en tu casa Y la violencia son las cadenas que te atrapan Tan solo quiero recordar Que fue lo que me hizo pensar Que volvería a ver la luz del día Tan solo quiero una salida Bajas la mirada cuando entra por la puerta Te mira con asco, un estorbo en su carrera Hacia la meta donde hace tiempo que tú ya estás fuera Dice que te ama pero ves el fin muy cerca Quieres gritar fuerte, dejar esta pesadilla Salir corriendo fuera y hablar con la policía Es demasiado tarde y tus lágrimas vacías Hacen un ruido sordo cuando caes y te arrodillas Se aproxima hacia ti y lo miras como una higiene El miedo crece en tus entrañas mientras sientes que te quema Cada rincón de tu alma lo ocupa la tristeza Tus lágrimas afloran de esa herida interna Que arrastra su paso con la luz de tu belleza Oculta por los golpes que propina sacro el bestia Solo piensa en sí mismo, acaso no te das cuenta Abre los ojos y despierta Tan solo quiero recordar Tan solo quiero recordar Que fue lo que me hizo pensar Que fue lo que me hizo pensar Que volvería a ver la luz del día Tan solo quiero una salida Abre los ojos y sal Ese dolor eterno Ponle fin y grita antes de guardar silencio Inténtalo por las voces que no pudieron hacerlo